Llego al Patica, tú no te asustes Siempre con mi freguay operativa hasta mamuta Y me gusta lo salado y me gusta más el dulce Siempre con un poco pan y que viva el gluten Y mi tomate rico rico Me gusta siempre el barterra, el barterra, camitito Me pongo siempre con morquitos Lentejas, griagusqui y después un foquito Con un poco, 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 pan, pan Con un poco, 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 pan, pan Con un poco, 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 pan, pan Hoy tenemos con nosotros a Patica Con casi un millón de seguidores Y millones de visualizaciones Colaborador de la canción Bombazo, poco, pan Por favor, Patica ¿Qué nos podrías contar Sobre tus trabajos Proyectos, futuros y venideros Si tienes ¿Cómo empezaste en el mundo de TikToker? Por favor Bueno Yo en el mundo del TikToker Empecé porque Estaba un día de estar aquí en mi casa Y digo ¿Por qué no grabar los vídeos de la comida aquí De mi madre? Porque mi madre quizá muy bien Y también aparte Digo, ya que he trabajado en el campo Digo, ¿por qué no hacen mis vídeos trabajando en el campo? De lo que hago La comida que me llevo Y grabar un poco Para que la gente de la ciudad Que no está acostumbrada a esto Pues digo Que vean El trabajo del campo La comida Y cómo va el día a día Y poco a poco Se ha hecho viral, ¿no? O sea, yo he visto vídeos Que tienen ahí bastantes Bastantes views Tienen Millones Millones Mucha gente me pone Por los comentarios Algo también me llena mucho Porque al poner Gracias a ti Me ha sacado una alegría Todos los días No sé qué Me meo contigo de risa Para allá, para acá Lo de las comidas Era un grande Tienes que presentarme a tu madre Que ya alguna vez No le he ido sacando los vídeos Muy bien Porque tú curas en el campo Entonces Por lo que me dices Yo trabajo en el campo Ya sabes más de todo Pero curas en el campo O tienes tierra Claro, es que es diferente Yo trabajo para una empresa Yo tierra no tengo Trabajo para una empresa ¿Ahí en dónde era? ¿En Andalucía o en Granada? Aquí en Granada En Granada En Granada ¿Y cuántos años tienes, tío? 25 años Madre mía Entonces ¿Se puso en contacto contigo El chico este de la canción? El que queríamos hacer Por mí me puso en contacto El Cristian Ajá Cristian García Y que le había hablado Porque ellos ya habían hecho Algunas colaboraciones Así juntos Y me dijo Mira este ¿El qué? El cómico, el monista Sí, el cómico, el Cristian Digo, ¿por qué? Mira, me ha hablado Polifacético ¿Cómo ve esto? Pasar acá una canción Del poco pan Ya que estamos ahí Y está ahí a tope Para ir para acá Y digo, pues Yo si caray La grabamos No hay guina Y ahí tiramos paella Para adelante ¿Te hiciste la letra O no te hiciste la letra? A ver No me hice la letra Me la preparo todo el Cristian Ajá Porque yo Es que tiempo cero Claro, me imagino, tío Yo te veo que estás ahí Haciendo un piscón Dime, dime Es sábado Y no hemos trabajado Porque lleva todo el día lloviendo ¿No? Pero normalmente Es que un rato libre A la más de las seis y media Para adelante Ajá Es poca cosa ¿Y tu madre? Durante todo el día Estoy trabajando ¿Y a tu madre ¿Qué le parece Lo de Lo que muestre sus comidas? Que su gran vida Dice que salga de ella ¿No? Madre mía Lo único Hoy, por ejemplo En el vídeo de hoy La he sacado Pero no le gusta Que la saque Porque le puse de moto Y la arrebato Porque va siempre Con una ferpa Y digo Muchas gracias Se parece a rebato Madre mía Y dice No me sacan más los vídeos Que no sé qué Y ahora Qué bonito Y ahí por tu ciudad ¿Te reconocen o cómo? ¿O no? Cuando salgo Es que salgo Pocas veces así A Granada Y eso Estoy más aquí Más en el pueblo Porque con el trabajito Como te he dicho Solo salí poco Pero las veces Que salgo Para arriba Para abajo Toda la gente Más o menos Que me ve Que empiezan Hostia Patica No sé qué Vamos a echarle una foto Normal Este videoclip Digamos que Ha cambiado algo Tu vida ¿Tú crees que va a cambiar? ¿O tú vas a seguir? No Yo voy a seguir Como he dicho Mi día como siempre De aquí para adelante Y ya está Mi trabajo Y mis cosas Lo que pasa es que Si van saliendo proyectos Lo que sea Puedo colaborar Pues allá Quiero ir con ellos Eso Eso Que ya te veo yo Por ahí encaminado Hay algún proyecto Por ahí metido En breve No Ahora mismo no hay ninguno Vale 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 Yo he visto Yo he visto que decías En tu TikTok Que se vienen cosas Que vienen cosas bonitas Y tal No puede Ya lo ves No puede No puede Lo que vaya viniendo Pues bueno Pero también Vale Vale Tiempo y todo Porque Yo no puedo decir A las más mañanas De hacer algo Cuando no tengo tiempo Porque lo primero Es el trabajo Claro Porque yo por ejemplo Yo estoy bien en la empresa Y yo de la noche a la mañana Con esto ahora Porque vayas ahí Con los seguidores Y todo Tampoco le voy a decir al jefe Mira Que ahí te quedas Que yo me conecto No claro O sea Yo voy a hacer Mi trabajo Como todo día a día Muy bien Eres un tío Humilde Constante No seas que salga Algún día Pues Otra colaboración O hacer cualquier cosa Como por ejemplo La música o algo Si tengo que perder Algunos días o algo Pues los perderé Pero yo seguiré trabajando Claro Claro Porque te llamen de la tele O algo Que allí Sabes que a veces No sé si eres un También o no ¿Sabes? Imagínate Para presentar Un programa de cocina El Patica Con un poco Me llaman alguna vez De panadería Y todo Pero es lo que digo Que no Es que como no tengo tiempo Pues cero Si te llaman Ves allí Que te regalen pan O que te den lo que sea Ahí Ya Por ejemplo Me llamaron Los frutos O sea Correyes De vez Cuando a la mamá Me llaman así Papo mía O si saco algún Producto o algo Por ejemplo Como Como digo yo Las Sarchichonas Del Durqueño Ajá O lo que sea Pues por ejemplo Por los vídeos Dicen Un tío El Patica No sé qué Pues por ejemplo De poner en contacto Conmigo Y ya estuve allí Y me enseñaron Las instalaciones Y me regalaron Unos pocos De embutidos Y tú le ibas haciendo Las historias En el TikTok Supongo Claro Y luego ya También aparte Del TikTok Cosas sin fotos Algunos vídeos También lo subo En Instagram Muy bien Tío Bueno Poco a poco Se va saliendo Digo Poquilla a poco Pero el trabajo Por lo pronto Yo sigo con mi trabajo Y además que Trabajo muy a gusto Y estoy ahí Día a día Ah te veo Yo te he visto Unos cuantos vídeos Y te veo muy a gusto Ahí Con la tortilla Yo esto por ejemplo Lo hago porque me gusta Como he dicho antes Y por pasar un rato Y también Para esa gente A la mosca Mucha gente A la mosca está triste O tiene más días Pues mucho me pone Hostia Si fue Gracias a ti He tenido un día bien Para allá Pues eso también Me anima más A estar todos los días Subiendo mis vídeos Porque normalmente Subo dos vídeos Tres días Una mala hora de comer Buscadillo de mediodía De media mañana En el trabajo La comida del mediodía Y la cena Claro Es fantástico En tu vida normal Normalmente Ya alguna vez He ido repitiendo Pero normalmente Nunca repito comidas Todas las comidas Que como son Todas diferentes Hostia hombre No puede ser Vaya magia Es que Comer Comidas Es que no Todas son diferentes Casi todas Y si como alguna Repetida Son de higo a breve Pero son A ver Serán friscas Pero no me digas Que no repites La tortilla de espinacas Es que a la más Como hay tortilla de espinacas Y hasta dentro De esa hora de horno Como otra vez Siempre como algo Y eso lo hace tu mamá Y eso lo cocina Iván Porque yo llego Yo empiezo a trabajar A las ocho Y llego a las dos y media Entonces En verdad No tengo tiempo Pero una vez Me tengo que ir Después de comer Pues llego Y mi madre Me tiene la comida preparada Me encanta Un tesoro tienes Lo máximo ¿Y dónde está tu mamá? ¿No está tu mamá por ahí? Para que diga un hola No está ahora mismo Ni mi padre Bueno Para la próxima Si Dios quiere Para la próxima Si Dios quiere El que le Al patica Eso es lo que hay que saber Claro que sí Hay que ver aquí A la A la ¿Cómo se dice? La creadora Muchos me dicen ¿Quién te ha sacado A la cocinera? La cocinera se merece Un mérito Y yo diré ¿Cómo la vayas a sacar En ningún lado? Que no sé qué Qué bonito Qué bonito De verdad Muy bien Mucho gusto Oye pues Patica Sabemos el tiempo Cómo lo tienes delimitado La de Twitch Que tienes abiertos La de gente Que tienes detrás tuyo Nosotros te agradecemos De todo corazón Este trocito Que nos has regalado De tu vida Eres una persona Tío Humilde Con cariño Con corazón Con carisma Y currante Tío Y currante Que no veas Te agradecemos Desde aquí Desde Barcelona Muchísimas gracias Por darnos este cachico De ti Hay que trabajar Todos los días Mientras Es que cuando esté uno parado Está uno que no sabe Ni lo que va a hacer Siempre Lo suyo Siempre hace algo Siempre 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 estar moviéndose Sí señor Oye Patica Pues muchas gracias Tío Por este rato Y nada Que vaya a seguir Con el curro Y con los La próxima Tengo que conocer A tu mamá O que nos diga un hola Aunque no salga La ponen guapa La próxima la salgo Ahí En la siguiente Nos vemos Patica Y que nos diga un hola Muchísimas gracias Guapetón Gracias Gracias Hasta pronto Venga Hasta luego Chao Chao